Música Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo Música Con las cámaras de Solo Campo estuvimos en Casil, la provincia de Santa Fe visitando el establecimiento La Muñeca donde se hace ganadería intensiva alberga a 10.000 animales este streetlot tiene mano intensiva y alta inversión en infraestructura y abastece al frigorífico de la misma marca dialogamos con Néstor Tomacelo, propietario de La Muñeca Mirá, acá el establecimiento tiene 104 hectáreas y en este momento hay aproximadamente 10.000 cabezas Nunca uno termina de construir en esto está siempre tratando, porque siempre hacen faltas cosas para mejorar es un negocio que demanda mucho tiempo y mucha inversión y mucha mano de obra y mucha herramienta y bueno, lo primero que tenés que hacer es un gran movimiento de suelo entendés que es fundamental no tener barro porque es el enemigo número uno del barro y con respecto a después todo lo que es estructura, asilo, galpone acá trabajamos todos con seres vivos, rompen, llevan, traen esto es como una ciudad, tenés que tener el agua, la luz, la sanidad, la comida todo tiene que ser horario, es como un hotel cinco estrellas con horario Mirá, acá se lo ingresa de todo peso y cuando está gordo se venden tratamos de que sean dentro de los 90 a 120 días nosotros compramos pesado, liviano, la empresa trabaja todos los kilajes y hace de todas las categorías, no es que hacemos algo en especial Mirá, la vendemos toda en el cordón industrial que son cuatro ciudades, nosotros somos oriundos de Frailo y Beltrán se vende en Capitán Bermúdez, en Baigorria, San Lorenzo y Puerto San Martín nosotros si bien no somos filoteros, somos más carniceros que filoteros o sea, nosotros hicimos todo el tema del filo por una necesidad de tener la carne propia con una marca y una calidad uniforme para vender en nuestro negocio Un gusto reencontrarnos con un amigo, el médico veterinario Oscar Ferrero precio de compra, precio del alimento, precio de venta estas son las variables principales que se deben tener en cuenta para la explotación de un filot El gestionamiento adecuado es lo que permite a este sistema de engordia corral que los números cierren con eficiencia Escuchemos al especialista Las variables dentro de un filot es la que presenté en mi exposición que son tres, que están bien marcadas que es precio de compra, precio del alimento y precio de venta Esas son las tres variables que manejan el filot y por eso yo hice tanto hincapié en mi charla que el filo en la Argentina, para que tenga sustentabilidad y tenga mucho más tranquilidad en el tiempo hay que rodearlo y tiene que pasar a ser un eslabón de una cadena de negocio y no un filo como tal solamente Cuando digo el eslabón de cadena de negocio en este caso tenemos la suerte de que el dueño primero fue carnicero y después fue filotero entonces el eslabón es que yo produzco carne que vende el dueño en el mostrador y ahora como también expliqué en la charla estamos armando los otros corrales que se están haciendo en este momento que venimos atrasados por problemas de clima que van a ser una capacidad de 5.000 cabezas es para hacer el ciclo de recría entonces de esa manera voy a tener recría terminación y venta de carne al mostrador Cuando priorizamos la compra del campo para hacer este proyecto revisamos varios y la prioridad fue este lugar porque teníamos, estábamos rodeados de los subproductos que nosotros íbamos a utilizar en la dieta muy cerca, estábamos enclavados en una zona maicera por excelencia entonces tenemos maíz enfrente cruzando la calle de un vecino y que trabajamos que armamos pequeñas sociedades de trabajo tengo a 150 kilómetros una planta muy grande de bioetanol entonces aprovecho la burlanda húmeda y tengo a 90 o 100 kilómetros todos los productores de Speller entonces estoy enclavado en una zona donde me dan tranquilidad en el tiempo que voy a tener siempre el mismo subproducto que lo voy a tener durante todo el tiempo y con poco gasto de movimiento entonces prioricé eso contra estar un poco más lejos de la compra de invernada que por eso lo potenciamos con una logística propia de camiones el ciclo de ganadería está en este asesimiento compramos la invernada de 170-180 kilos de consumo la traemos, la pesamos a la entrada para hacer el primer control de peso para ver diferencias de desbaste de salida como mostré en la charla después se bajan en los corrales se chipea, se identifica con el sistema de gestión del trutés que es un seguimiento individual van a los corrales 3 o 4 días se deja que al animal le pase el estrés se tome agua, se recupere se vuelve a traer al corral de trabajo ahí se hace la lectura del chipeo se toma peso individual se hace el plan sanitario que ejecutamos en este desfilo y después se manda a hacer un proceso de comida de adaptación que es un poquito más largo que lo normal de 15 o 20 días en animales de consumo y después pasamos directamente a dieta de terminación que es fibra cero como te decía somos muy estrictos en cubrir tanto con vacunas clostridiales y biológicas y un desparasitario eso sí o sí se repite a los 21 días y somos muy estrictos porque esto al ser un sistema de producción intensiva hay que tomar todos los recaudos como tal yo creo que el fin lo está dado y en este país para darle un valor agregado a todo lo que produzcamos de otra manera me hace un poquito de ruido si alguien me viene y me dice necesito hacer un finlot y no tengo nada más que la plata y voy a comprar el alimento voy a comprar la invernada y vendo el animal en pie en un país como sabemos vivir que tenemos variables económicas que todos los días nos aparecen alguna sorpresita es bastante inestable como negocio yo creo que por eso si lo rodeamos de otro negocio eso hace que se transforme en muy estable y que valorice el grano la recría o tener carne de calidad en un mostrador yo manejo un finlot en la ciudad de San Jorge tiene capacidad para 6.000 cabezas que hoy es hotelería completo hay dos formas de manejarse con la hotelería una es cobrando un X dinero por animal encerrado por todo el servicio que se le da más el alimento y otra que es la otra forma que es cobrar por kilo ganado pero por supuesto que primero empieza como un negocio de confianza entre el que trae el dinero o el que trae las vacas y el que da el servicio pero se está haciendo y se utiliza muchísimo animales de finlot a exportación la ganadería tiene futuro están mejorando los índices de productividad y habrá más y mejores novillos para el consumo y la exportación el norte del país es generalmente una zona de cría a pesar de las condiciones climáticas y los problemas con los fletes pero tiene producciones extensivas y hay mucha esperanza en la productividad de la región la resolución 481 del CENASA permite exportar animales de finlot y eso es una ventaja comparativa respecto de otros países nos lo cuenta Francisco Mayonaz consejero de CRA en el IPCBA hoy la ganadería es una actividad que viene con fuerza es una actividad que tiene futuro de acuerdo a la actividad y a los mercados que se están abriendo pero lo encontró con 12 años de retraso entonces eso va a costar llegar hoy a puesta a punto a pelear en las condiciones que realmente los mercados están exigiendo pero creo que se va a llegar creo que ahí va a haber mejores índices de productividad lo que va a influir en el que haya más terno en el mercado donde pueda haber mayor carne mayor cantidad de novillos para el consumo y para la exportación el norte del país es generalmente una zona de cría las condiciones climáticas son el motivo a pelear pasamos inundaciones en sequía de sequía e inundaciones y también tenemos grandes costos de traslado de la hacienda por los camiones pero es una zona apta y donde se hace una cría extensiva con muy buenos índices reproductivos veo que hoy el mercado de la carne es un mercado que tenemos que estar trabajando hoy el instituto está en la promoción de la carne en el exterior Philo como esto está demostrando que el engorde de animales no es únicamente el engorde que también se puede cuidar en el medio ambiente y creo que es importante que producción y medio ambiente vayan de la mano y esto también con la 481 donde se está produciendo novillos en este tipo de explotaciones van a agilizar van a agilizarse la terminación de hacienda para poder competir en ciertos mercados que la Argentina lo perdió los últimos años y hoy con la incorporación de esta 481 podemos recuperar más rápidamente los mercados perdidos la 481 es una resolución de cenaza en la cual permite exportar animales de filo no te olvides que Argentina exportaba únicamente animales a pasto creado a pasto engordado a pasto era la forma de la carne argentina que era el mar que tiene el exterior hoy a partir de la resolución 481 la Argentina puede exportar animales engordado a grano o engordado en filot creo que eso es una ventaja comparativa con otros países Hacemos una pausa en solo campo en instantes regresamos en la pantalla de Canal Rural Satelital abrimos un nuevo espacio en solo campo la producción agropecuaria en las provincias del noroeste argentino necesita desarrollarse con recursos innovadores por eso los productores regionales buscan integrarse no solo socialmente sino técnicamente para intercambiar información que les permita optimizar sus explotaciones fuimos a La Rioja dialogamos con Mario Julio Llanos productor de Chepes de esa provincia yo creo que a esa innovación productiva se puede llegar fundamentalmente a generar una organización que tenga muy claro cuál es su visión cuál es su misión y a partir de qué valores va a conseguir ese objetivo nosotros necesitamos crédito no queremos asistencia pero queremos un crédito que se ajuste a la realidad de una zona árida que generalmente los créditos vienen de allá de la edad de ustedes de su pago y que no se ajustan a esa realidad pero no asistencia y no es para cualquiera de esos ocho productores hay gente que sí puede pagar un crédito hay otra gente que no no le vamos a poner un salvaví de plomo yo creo no sé puedo estar equivocado es el minifundio hay un 94 censo del año 2008 94% de productores que son minifundiarios y cada vez se dividen más esas tierras y avanzan grupos concentrados concretamente el 2,6% de los productores de la rioca censo del 98 son los que tienen el 60% de la tierra en condiciones de la ganadería los otros son pequeñísimos los productores la ganadería en el NOA espera desarrollo el presidente de consorcios regionales del INTA Catamarca La Rioja se refiere a las condiciones de la producción alopecuaria en aquellas provincias del NOA en una entrevista realizada en la reciente jornada que organizó en Catamarca el IPCBA dialogó con solo campo José Luis Velia presidente del consorcio regional la región no está ajena a la situación nacional sobre todo en una zona árida y semiárida donde los productores ganaderos no solo hemos perdido nuestra fábrica que es el ganado sino también venimos de años complicados en lo climático y con una muy baja rentabilidad sin embargo debo destacar sustancialmente este evento que estamos llevando adelante hoy entre dos instituciones nacionales que dejan el individualismo para venir con su conocimiento propuesta experiencia a ofrecerle al productor un camino una luz una vía de poder en lo que viene en la Argentina estar adentro de ello por supuesto que nuestra ganadería no es lo mismo la ganadería de los llanos riojanos que de las sierras catamarqueñas o la ganadería de Puna en la cordillera pero todos ellos tenemos respuesta tecnológica y tenemos que trabajar para que el productor en forma asociativa le dé valor agregado a su producto y ahora con nuestras cámaras nos vamos al norte de la provincia de Santa Fe el algodón tiende hacia la mecanización en el cultivo de algodón intervienen distintas maquinarias que hacen la labor más segura y permiten obtener mejores rendimientos con mayor calidad el especialista de la empresa Dolby brinda un detalle de cómo se trabaja en uno de los cultivos que mayor mano de obra demanda diálogo con solo campo Juan Carlos Dolzani gerente de ventas de la empresa de Avellaneda en el norte de Santa Fe para la siembra de algodón nosotros comenzamos con una sembradora que podemos hacer la sembradora tradicional podemos hacer surcos estrechos se llama surcos estrechos que podemos sembrar 21, 35, 38, 52, 70 o un metro esas son las variedades con una sembradora normal que vemos de gran grueso puede ser dosificador mecánica o neumática la empresa ofrece al mercado sembradoras de 4 surcos hasta 60 surcos a 38 eso quiere decir hablar de 3 metros de labor hasta hasta 27 metros de labor esa gama se mueve en el sector algodonero en esta en esta cantidad de hectáreas y después hay un sistema sí propio de Dolby que es cuando se siembra semilla flameada sí hay un sistema especial que lo tenemos Dolby únicamente la cosecha se puede realizar con dos sistemas el sistema primitivo vamos a hablar de tres sistemas entonces ponemos primitivo que era cosecha manual luego se incorpora la mecanización con un sistema piker usillo que es un sistema importado que trabajan dos marcas hoy está quedando una en el mercado y luego a partir de la de esta década 2000 del 2006 específicamente el INTA desarrolla un sistema stripper que por concurso de fabricación sale seleccionado Dolby de esa fecha vuelve a incrementarse el área de algodón llegando a casi 800.000 hectáreas ¿por qué? porque este sistema está aparejado que reduce los costos operativos de cosecha y aparte todo productor chico y mediano puede acceder a esta máquina porque es de bajo costo de mantenimiento de bajo costo de cosecha y de bajo costo de la misma máquina y pudiéndose utilizar por un tractor normal por eso este es de tiro de un tractor de 80 a 100 caballos de potencia que hoy todo productor lo tiene en el campo ya hace un par de años empezamos a desarrollar en nuestra planta una rota enfadadora de algodón que es lo que hace es protegerlo al algodón porque ustedes como saben el algodón normalmente o se lo modula o se lo larga al suelo después se lo eleva a los transportes de carga y trabajan un grupo de gente pisándolo y llevando a la industria desmatadora pero tiene un riesgo eso ese riesgo tiene efecto lluvia o efecto incendio entonces especialmente la lluvia nosotros que hicimos hacer este equipo roto enfadado para que el productor lo pueda cosechar y arrollarlo ir facilitando aparte del cuidado facilitando el transporte porque este sistema lleva estos rollos acá que vemos logísticamente es muy conveniente para el productor se puede trabajar con los elevadores de rollos tradicionales que vemos en el mercado y camiones tradicionales solamente con barandas volcables apertura libro que se le dice llevando la posibilidad de llevar entre 28 y 32 rollos a la industria desmatadora la confección de ropa que genera muchísima mano de obra que es lo más importante del sector los pasos que tiene el algodón por eso a veces decimos que hay que proteger este cultivo que es un cultivo regional que abarca varias provincias hay que protegerlo porque es un motor generador de mano de obra constante y esto este cultivo preciado tiene agregado de valor quédese en canal rural satelital en instantes volvemos con más solo campo abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras estuvimos en galves provincia de santa fe se realizó el tradicional remate anual bráfor de la cabaña al retiro de la familia remondino dialogamos con el doctor ricardo remondino titular de la cabaña que nos habla del evento vos fuiste testigo presente de este evento de esta fiesta de la ganadería nosotros además de ser un evento de venta también es una fiesta de la ganadería de cabaña al retiro para los ganaderos que resistimos en su momento y hoy estamos de nuevo en auge y de moda hay muy buenas perspectivas muy buenas perspectivas para los distintos mercados y bueno y acompañó que hay una realidad que hay montón de campos en la zona donde se buscaba hacer una sojita de 18 20 quintales y hoy poniendo vacas especialmente vacas de cría a los números de hoy dan muchísimo mejor los números arraiga a la gente de nuevo se hace ese feedback positivo de arraigar a la gente de traer gente de que la gente vuelva al campo y es importantísimo y bueno nosotros importar es genética que en este año la relación realmente es cada vez más conveniente con el gordo con dos vacas gordas está comprando una vaquillona de excelente calidad y de ahí para adelante bueno todo toro pero muchos hincapié en el tema vientres que es lo que necesitamos volver a repoblar los campos esos 10 millones de cabezas que faltan se hacen inversiones se hacen cosas bueno todo muy a pulmón somos una cabaña muy familiar un equipo muy familiar pero que siempre hemos apostado estamos del año 73 haciendo Brafford hoy somos la sexta cabaña más antigua Brafford del país y vamos a todos los eventos y bueno hemos hecho siempre lo que podemos y creemos que hemos podido mejorar todos los años y bueno la gente por suerte nos acompaña hoy es un hermoso día y este año realmente con la incorporación de la firma San Valiente Bullrich es una firma tradicional ganadera de toda la vida hemos hecho un esfuerzo muy grande en el tema financiación podemos llegar a tener financiación de hasta un año de plazo que era impensable hace un tiempo ese tipo ese tipo de negocio hoy comprando toros o vaquillonas hoy se van a pagar en septiembre el año que viene todos los remates vienen bien así que nuestros clientes son muy fieles ya lo estoy viendo y están casi todos vienen todos los años así que estamos estamos esperando tener un lindo evento la vaquillona con cuero después filmala que está muy lindo está en marcha con el amigo Palito de todos los años y todo lo otro el evento se va a hacer solo con la gente y bueno y hemos incorporado un montón de nuevos auspiciantes viste las camionetas las cosas va a venir la gente sí, sí están todos invitados por supuesto de la Intendencia los concejales gente del Ministerio por ahí puede ser pero bueno así que bueno ahí estamos estamos bien el Brangus en nuestra provincia de Santa Fe a veces el clima juega una mala pasada sin embargo el que lleva la ganadería en el alma no afloja ni abajo el agua y sigue adelante con sus objetivos aquí un productor de nuestro medio cuenta su experiencia con la raza Brangus y sigue apostando a la ganadería y al Brangus hablamos de Raúl Galo de Colonia Belgrano en la provincia de Santa Fe el establecimiento es Cabaña Don Pedro dedicamos a la cría de Brangus a Berdinangus y Brafua y después hacemos parte de engorde de novillo y agricultura nosotros comenzamos la cabaña hace más de 53 años con Angus y bueno venían clientes del norte y nos pedían Brangus entonces empezamos a incorporar Brangus porque al tener los planteles Angus era muy fácil empezar con el Brangus comenzamos en el 2001 y concurrimos aquí en Palermo en el 2009 por primera vez e hicimos el gran campeón y de ahí todos los años tuvimos un ejemplar o dos en la final así que apuntamos a un buen a buena genética con muy pocas madres Brangus porque lo máximo que tenemos son de 90 a 100 madres y estamos peleando los campeonatos con cabañas que tienen de 1000 a 2000 madres así que la genética nuestra es bien apuntando a a lo mejor y no tener tanto pero bueno bueno nosotros en la zona nuestra estuvimos muy complicados con el tema del agua seguimos complicados y te digo más donde están las madres Brangus están teniendo crías en el agua así que pero bueno lo vamos a tratar de y estamos dando de comer para todo el plantel y todos los novillos porque no nos quedó más nada perdimos todo pero bueno iremos recuperando de a poco todo y la perspectiva ganadera yo creo que estamos en un buen momento y hay que esperar esto no viene de hoy para mañana sino hay que esperar y aguantar quería agradecer al grupo de Brangus que se preocupan día a día y muy compañeros con todos los cabañeros y cualquier problema que tengamos siempre lo tratan de hacernos llegar y todo muy bien agradecido por ello Amigos productores hasta aquí ha llegado el solo campo de hoy en 7 días nos reencontramos muchísimas gracias suscríbete